Hola amigos, les habla Miguel de Sonidos Picudo, desde Salinas, California, los saludo, iniciamos En este episodio les voy a presentar todavía la continuación de esta tocada que tuve Sonoricé una sonora de Los Ángeles, California, la sonora de Ami me parece Estos chavos ya los había sonorizado anteriormente y pues hoy vamos a ver cómo toca esta sonora Cómo se escucha el equipo de sonido, cómo se mira la iluminación y les voy a enseñar también unas tomas Que hice con el dron ahí de la zona, antes de eso los invito a que chequen mis redes sociales Facebook, Instagram y mi página del YouTube, suscríbase para que sigan viendo los nuevos episodios Que vienen próximamente chavos, también quiero mandarle un fuerte saludo a Alberto Pedraza Union Este chavo que me invitó la primera vez que fui a México a conocer el ambiente, los sonidos El ambiente de los equipos de audio que les rentan a las agrupaciones en México Le mando un saludo a Alberto Pedraza Junior y a toda la agrupación de Alberto Pedraza Con su ritmo y sabor que me regalaron unas camisetas, todavía tengo esta aquí Casi no me la he puesto pero hoy la ando usando También quiero mandar un saludo para Sonido Energy Star de allá de la Ciudad de México Este chavo siempre está mirando mis videos Y bueno, empecemos como se escuchaba esta sonora con mi equipo de sonido Estaban iniciando, también quiero decirles que yo no regulé esta agrupación Ellos traen su propio ingeniero de sonido que viene siendo uno de los trompetistas Este chavo puso su mixer, una mixer obviamente de rack que se maneja con la iPad Se me hace que era la Behringer 32 rack Y pues este chavo básicamente trae ya regulado la agrupación Solamente hace algunos ajustes durante las primeras dos, tres rolas y listo Lo que si noto en este video y ahorita van a ver Ahorita les digo Lo que noto es que mis agudos están demasiado fuertes En ese entonces traía un poquito de la ganancia en los agudos En el procesador más alta Que es el punto al punto que molestaba Porque si estaba demasiado fuerte Había mucha claridad con el sonido Entonces ya le bajé un poquito la ganancia Para que se compense con los medios Porque estos agudos son de dos pulgadas Y es bastante agudo para un par de dieces Y pues obviamente ya con los cortes y procesada Olvídense, se escucha fuertísimo Pero ya arreglé ese detallito Pero si no les platico de eso Ni cuenta se da La neta se escucha clarito el equipo sonido Todos se escuchan chido Todos se escuchan chido Bueno señores, sigue la cumbia, sigue la cumbia Y esta es la cumbia más larga del mundo Hace frío, se ponen los de casa Y pues cuando la gente está bailando Cuando la agrupación está tocando muy a gusto Quiere decir que el sonido está bueno Quiere decir que todo se está escuchando como se debe La gente disfruta nada de pilladera De micrófonos, etc. Y un baile así Pues se disfruta muy a gusto Vamos a escuchar mi bajo Gracias, 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 aplauso fuerte para todos ustedes Por favor Y aquí en la parte de atrás Allá está el escenario Y se escucha bien machín para acá el bajeo O sea, aquí en esta zona Como ustedes pueden ver Es una zona media Media de güero Si no quieren que le suba uno mucho Pero acá Se escucha bien suave El sonido Bien clarito todo Chulada Acá andamos atrás Allá está mi tío Allá está el camión Y bueno chavos Ahora les muestro Estas tomas Con el dron Paco Tosky Jorge Tosky Jr Presentan Al grupo Super Si se fijan Allí teníamos un vecindario Enfrente de este evento Que era el aire libre Y pues el equipo de sonido No lo teníamos fuerte Los amplificadores Nomás se alcanzaban a prender Un poquito verde Las luces No llegaban ni a lo amarillo Pienso que estaba Algún 30 o 40% Del volumen De lo que es Toda la capacidad De este equipo de sonido Y se escuchó bien La gente lo disfrutó Gracias a que el equipo Estaba aéreo Pues obviamente Llega más lejos A capar A ser más clarito En la pista de baile Donde quiera que te pongas Y como ven Pues ya prendí las luces Grabé un poquito Con la sonora Y la iluminación Las LEDs Estas que tengo aquí arriba De 150 watts Así se miran Sin humo Y sin nada Chequenlas Lo que pasa es que Entre más feo Más sabroso ¿Verdad? Ay, hombres Tenían que ser A ver Los hombres feos Del grupo Levanten la mano Quiero verlos Ay, nomás dos ¿Qué pasó? Lo que pasa es que Entre más feo Más sabroso ¿Verdad que sí? Sí De Chilangolandia Tenía que ser Bueno, señores La gente de México ¡Un grito! ¡Qué energía, mi gente! Y ahora vamos Y ahora vamos con esto Que dice Y ahora vamos todos A mover la bolita Estaban tirando también Cohetes ese día Pólvora Allí en esa ciudad Este Si se fijan Las luces en blanco Se miran muy bien Ok, amigos Pues es todo por hoy Espero les haya gustado Este episodio No se les olvide Checar mi página Del Facebook Ya voy a llegar A los 60 mil amigos Voy a estar en vivo Totalmente Mandándoles saludos A toda la banda Ya que llegué A los 60 mil likes También mi página De Instagram Y mi página Aquí del YouTube Suscríbanse Para que sigan mirando Todos los nuevos episodios Que vienen muy chidos De Sonido El Picudo Gracias Feliz día para todos Estamos en contacto Y cuídense En esta pandemia Ok, sí, jóvenes Esta noche Algo tranquilito Que nos acaban de solicitar Un guapango Dice Sabroso Y cuídense Y cuídense Y cuídense Y cuídense Gracias.